¿Qué es lo que se llama Juan Bustos? Hice desde la edad de 21 años junto con él, me junté y aprendí este trabajo, que él era la rama de ellos. ¿Qué tiempo tiene trabajando aquí? Yo ya tengo 63 años trabajando aquí. Mis hijos, mis nietos, mis sobrinos, todos trabajamos lo mismo. Todo lo que hago fascina a mí, todo lo que a mí no me aburre nada. Con el FENDIO, que maneja uno con Dios, que es el único que nos puede apoyar y ayudar.